Al continuar con relevos en el gobierno del Estado, estos ocurrieron en subsecretarías y direcciones de la Secretaría de Educación, de Desarrollo Rural y en la de Desarrollo Social y Humano. Quien fuera subsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Social, Minerva Bautista, asumió la rectoría de la Universidad Tecnológica de Michoacán y en el cargo que dejó lo asumió Carlos Paredes. Asimismo, en la Subsecretaría de Desarrollo Rural llega quien fuera delegado federal de la Sede Sol, Jerónimo Color Gasca. También hubo cambios en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, en donde queda al frente Juan José Díaz Barriga, así como en la Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente, misma que encabezará Juliana Bugarini Torres. Fuentes del gobierno silbanista comentaron que no se prevén relevos en las titularidades de los cargos de primer nivel. Yasmín Ferreira, Respuesta.